No paran los accidentes de tránsito en el departamento del Cesar. Una mujer murió al sufrir un percance vial en la vía que del municipio de Curumaní conduce a Pailitas en el sur del departamento. El hecho ocurrió la noche del pasado sábado. La víctima de este siniestro vial respondía al nombre de María de los Ángeles, 10 de 23 años, quien se movilizaba como acompañante en una tractomula de placas SKO 670, en el tramo La Mata-San Roque, kilómetros 58 más 260 metros, que cubría la ruta Barranquilla-Bucaramanga, la cual se volcó. De los Ángeles Díaz, quedó muerta y apresionada por la tractomula. Y el conductor del pesado vehículo, identificado como William Giovanni Saavedra Guerrero, de 28 años, presentó golpes y laceraciones, el cual fue valorado por los paramédicos de la ambulancia y se encuentra estable de salud. Algunas personas que pasaban por la zona al percatarse del accidente, avisaron a la policía para que se apersonara de la situación. En cuestión de segundos, arribaron funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, quienes hicieron la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias de Medicina Legal del municipio de Chiriguaná. La ciudadanía del lugar donde ocurrió el siniestro, lamentó la muerte de la venezolana, y pidió a los conductores tener mayor responsabilidad a la hora de transitar por dicho tramo vial.